Buenas tardes, bienvenidos a las noticias y mucha atención. Un nuevo caso de ataque con ácido se presentó en el Valle de Aburrá. Esta vez las víctimas fueron una mujer de 26 años y su hija de 9, quienes fueron atacadas por un hombre con una sustancia corrosiva en el barrio Zamora de Bello. Según las autoridades, el presunto responsable había tenido una fuerte discusión con una de las víctimas. En esta calle de Zamora de Bello fue donde la mujer y su hija fueron atacadas con ácido por un hombre que huyó inmediatamente del lugar. La niña con un volamento tan horrible que se arrimó allí a la chambrana. Y yo le puse a mirarla y ella asobándose la carita. Y yo, sería que me atropelló una moto, que me asomé al otro lado cuando la señora le dio la misma historia. Ahí asobándose la cara, ya en una vez pidiendo un carro, pasó aquí un particular, se metió en reverso y lo alzaron. Las dos personas quemadas fueron llevadas de urgencias al hospital de Zamora, desde donde fueron remitidas al hospital San Vicente de Paúl. La policía ya tiene identificado al autor del hecho. Estamos esperando la recuperación de la señora para recibirle la denuncia formal y empezar el proceso de judicialización de esta persona, porque como no hubo captura en flagrancia, pues hay que hacer la investigación. De todas maneras ya está identificado y se sabe quién es el responsable. La mujer que resultó afectada en parte de su cara, el cuello y uno de sus brazos, se recupera en la unidad de quemados de la policlínica. Mientras tanto, la menor se recupera de quemaduras en su brazo, en el pabellón de quemados de la unidad infantil del San Vicente de Paúl. Y esta mañana, investigadores del cuerpo técnico de la fiscalía, practicaron el levantamiento de un cuerpo en el río Medellín, a la altura del sector conocido como el Chagualo. De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, se trata de un hombre que al parecer fue baleado, recibió varios impactos en la espalda. Su cuerpo fue avistado a primera hora por patrulleros en esta zona. Hasta el momento, se desconocen los móviles y autores de este crimen, de acuerdo con el reporte oficial. 500 millones de pesos en billetes de 50 mil falsos fueron hallados por la policía en la terminal del norte. En el operativo, fue capturado un hombre de 29 años como presunto responsable del ilícito. Los billetes eran, en apariencia, simples trozos de papel blanco, pero al ponerlos bajo la luz ultravioleta, revelaban su contenido. Esta sería una nueva modalidad, utilizada por estafadores para transportar dinero falso, pintando los billetes con yodo, que luego puede ser lavado y dar la apariencia de papel moneda normal.